Hola chicos, soy Dr. Roy, médico veterinario, y hoy los quiero invitar a que aprendamos cómo son las otitis en nuestras mascotas. Bravecto presenta Medicina Animal. ¿Cómo están queridos amigos? Nuevamente estamos aquí en la consulta del Dr. Roy. ¿Cómo está doctor? Bien, César y tú. Muy, muy bien acompañados con nuestro querido Noah, que nos ha servido para aprender un poco más sobre el cuidado de ellos. Yo iría para hablar de algo que yo pensaba que solo ocurría en los humanos, pero que también le puede pasar a nuestras mascotas que son las otitis. Así es, las otitis son cuadros muy recurrentes de nuestras mascotas y se exacerban en invierno también por un tema de frío, hay aumento de humedad. Hay tipos de otitis, hay otitis que se producen por ácaros, hay otitis que se producen por bacterias, hay otras que son de origen alérgico, y así hay varios tipos de otitis que afectan el conducto auditivo externo de nuestras mascotas y producen inflamación. Eso mismo le voy a preguntar, ¿qué significa principalmente la otitis, por ejemplo, en las mascotas? ¿Qué es lo que es una inflamación? Bueno, claro, para ir familiarizándonos con los conceptos, todo lo que termina en itis en medicina es inflamación. Ah, ya. Otitis, inflamación del oído, tendinitis y así todas las itis son inflamaciones localizadas, bueno, de una parte del cuerpo, en este caso del conducto auditivo externo. Por lo tanto, hay que tener precaución de mantener los oídos de nuestras mascotas secos, de ocupar soluciones de limpieza, por ejemplo, se da mucho en los perritos que tienen las orejas caídas y largas, como los cocker, que cuando toman agua se les mojan las puntas de la orejita y obviamente quedan húmedas porque absorben agua igual que una esponja, y luego esa humedad sube, sube y por una infección como ascendente contamina el pabellón auricular generando otitis. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay mucho sacudimiento de cabeza, por ejemplo, los perros. Es normal que los perros se sacudan, pero cuando es excesivo es porque algo pasa. Lo otro que es importante, oler y ver los conductos auditivos. De repente hay tipos de otitis, como la malacesia, por ejemplo, que es de su hongo, que genera como una especie de caspa negra, como un polvito negro que se le genera raro y tienen mal olor. Los conductos auditivos generan mal olor, principalmente por la contaminación bacteriana u hongos que pueden estar afectando. O sea, la forma de saber, primero, bueno, es poder ver que el comportamiento de nuestro perro o gato, bueno, los gatos es mucho más difícil poder tocarle la oreja, pero por ejemplo aquí que tenemos a Noa, le podemos tocar aquí la orejita y levantársela y poder ver cómo está su conducto, ¿no? Claro, nosotros vemos el conducto, en este caso Noa tiene un conducto completamente limpio, no hay ningún tipo de suciedad dentro del conducto y tampoco hay inflamación, no. O sea, si él tuviera una otitis, créeme que si yo le aprieto un poquito el conducto, él lloraría. Ah, ya. O inclinaría un poco la cabeza. Eso es lo otro, cuando una otitis no es tratada, digamos que la otitis no produce la muerte propiamente tal, pero si no es tratada puede ir avanzando y llegar a niveles un poco más complejos. Muy de sordera, ¿no? Claro, porque afecta el conducto auditivo externo, pero cuando no se trata puede afectar oído medio. Y ahí pasamos a un cuadro neurológico que se llama síndrome vestibular, que eso es para otro programa. Pero los perritos empiezan con problemas neurológicos, inclinan la cabeza o finalmente giran el cuerpo completo y hay que tratar con corticoide, hacer como una terapia bien intensiva para poder sacarlo de ahí y desinflamar el oído medio, que produce incoordinación. Eso es lo que nosotros, bueno, los seres humanos tienen, en el oído está el equilibrio. Claro. ¿También tienen el equilibrio? Sí, también obviamente tienen oído medio que también se inflama y también produce incoordinación, produce, como te digo, inclinamiento de la cabeza. Y eso es cuando ya la otitis pasó a otro nivel que requiere tratamiento inmediato. Entonces, como para saber exactamente, tenemos que ver el comportamiento, tocarle las orejitas y si ellos tienen reacción, decir, ah, aquí pasa algo. Y hacer prevención. ¿Ya? Limpiar todas las semanas, puede ser con una gasa seca o una solución de limpieza para oídos, que en el mercado hay muchas, mantener el conducto seco. Hay dos variables que son súper importantes y que en invierno se exacerban. Uno, tenemos aumento de humedad ambiental. Y dos, los perritos tienden a colocarse al lado de la estufa y eso es calor. Humedad más calor genera inmediatamente hongos dentro de la oreja y si hay algún tipo de secreción, contaminación bacteriana y otitis. No, ¿y la solución, por ejemplo, tempranamente es simple o es necesario, por ejemplo, no sé, alguna intervención o algo así? ¿Cómo se trata? El tratamiento inicial es sencillo. Ya. Consta principalmente de gotas directamente en oído. Además, tenemos que dar antibióticos si es que hay algún tipo de contaminación bacteriana, pero generalmente son cuadros reversibles. Nosotros desinflamamos el pabellón auricular, damos algún antibiótico o antimicótico, según sea el caso, y el tema responde bastante bien el tratamiento. ¿Sabías que para las pulgas de casa no hay invierno? Así es, ellas se aprovechan del calor del hogar. Con Bravecto, olvídate de este problema por toda la temporada de invierno. La protección extendida y continua de Bravecto por 12 semanas permite eliminar pulgas, garrapatas y ácaros de tu mascota y de tu casa con una sola dosis. Este invierno, protege a tus mascotas con Bravecto. En resumen, es importante cuidar los oídos de nuestras mascotas, si bien es cierto, no es un problema grave, pero tenemos que hacer prevención, mantener limpio el conducto y frente a cualquier signo de los que nombramos, acudir inmediatamente a un centro veterinario para que sus mascotas reciban tratamiento. Miren qué bien, cuánto aprendemos aquí en nuestra sección Medicina Animal con el Dr. Roy a cuidar a nuestras mascotas, sobre todo, fíjense, esta enfermedad que aumenta el invierno por la humedad, así que a revisar las orejitas de nuestras mascotas. Bueno, los perritos son más fáciles, los gatitos son más difíciles, pero ahí igual uno encuentra muchos de estos problemas y una solución pronta. Muchas gracias, doctor. A ustedes, César, muchas gracias. Sí, pues nosotros seguimos con nuestro programa. Bravecto presentó Medicina Animal.